¡Suscríbete al canal! Era un colega. Era el hijo de nuestro jefe. Al principio no le tenía demasiado aprecio. Todos lo trataban como si fuese algo fuera de lo común. Para mí, él no se involucraba en nada que no le afectase personalmente. Pero me había equivocado con él. Nos hicimos amigos. Pasó por un martirio. Y él nos salvó a todos. Así lo veo yo. No puedo disculparme ante él, pero sí puedo hacer otra cosa. Seguir su ejemplo. Eres un buen asesino. ¡Dios mío! ¡Hola! ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Dios! No te veo desde que volamos ese laboratorio en París. ¡Dios! Había muchas explosiones y gritabas como un niño. Torre dice que Otsuberge está aquí. Yo lo mataré por ti. Genial. Excelentes noticias. Y ahora, si no te importa seguir vigilando, voy a tumbarme y caeré inconsciente. Descansa. Se acerca una gran pelea. Son y Rebeca están a salvo de momento, pero aún confiamos en que encuentras al sudario. ¡Suscríbete al canal!